Bienvenidos, mi nombre es Paula Ehrenfeld, soy matrona y docente de la Escuela de Obtetricia por Ecultura de la Universidad de Valparaíso, encargada de la coordinación del programa de postítulo de diploma denominado Atención Integral de Matronería en Usuarias Ginecoptétricas de Alta Complejidad, dirigido exclusivamente a matronas y matrones que se desempeñen en los servicios de ginecología y obstetricia de instituciones públicas o privadas, cuyo objetivo principal es profundizar conocimientos específicos para el diagnóstico, derivación y estabilización de manejo integral de matronería por medio de competencias teóricas, procedimentales y de gestión clínica, de acuerdo a las políticas públicas y siguiendo estándares de seguridad y calidad. Este diploma será de modalidad semipresencial con cuatro actividades prácticas desarrolladas en el Centro de Simulación de Alta Fidelidad de la Facultad. Los invitamos muy cordialmente a revisar nuestra página web optetricia.uv.cl en la cual encontrarán más detalles de toda la información.